Tal vez me acostumbré a vivir de una forma tan común La locura de mi padre siempre en algo está tú Mi lección no se puede cuidar en el rollo de mi interior Atendiendo mi luz y mi esperanza sin compasión Te lo quiero, te lo quiero, te lo quiero Traigo, te lo quiero, te lo quiero Empeñate yo, te lo quiero La locura de mi padre siempre en algo está tú No puedo nada más Nada más, nada más, nada más Voy dorando en la temporada de la lluvia Retorzando el polvo que soy Olvidando para lo que voy Y la luz, imparen mis ilusiones Los llaman los corazones y el mío fue el principal Ya está mi, está mi dificultad Y no hay que darme cuenta Y me quiero, te lo quiero Estas mi, está mi, está mi, está mi, está miTrío ¡Suscríbete al canal!